¿Cuán dulces son mi paladar y tus palabras, más que la miel a mi boca? Más dulce dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Es mi alegría, es mi alegría, ven ya que yo aprendo conmigo. Es mi alegría, es mi alegría, se ella puedo conmigo. Más dulce dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Es mi alegría, es mi alegría, ven ya que yo aprendí. Es mi alegría, es mi alegría, de ella puedo conmigo. Es mi alegría, es mi alegría, ven ya que yo aprendí. Es mi alegría, es mi alegría, ven ya que yo aprendí. Hola niños, buenas tardes, bienvenidos a las buenas noticias. Espero que todos se encuentren bien. Ahora todos pongan sus nombres en los comentarios para que podemos saber que ustedes estamos aquí. Están aquí y para que les demos un saludo. Bueno niños, espero que ustedes danzaran con nosotros esa alabanza. Y pues espero que ya todos se conecten. Entonces, hoy tengo una buena noticia y es la noticia semanal. Y dice, y lo encontramos en Mateo 24, 35. Y dice, el cielo y la tierra parecerán, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Nos vamos a decir dos veces más para que se les quede y para que ustedes se lo aprendan. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Una vez más para que ustedes se los puedan acordar. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Bueno niños, esa era todo para las buenas noticias. No se olviden de leer sus buenas noticias. Y antes de hacer las alabanzas, vamos a orar. Entonces, pongan sus manos en sus corazones y cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias por ese día que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de estos niños y sus padres. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, todos los milagros que has hecho en este mundo. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por cuidar a cada uno de estos niños y sus padres. Gracias por que sus padres sean trabajos, Señor. Gracias por que nunca nos falta el pan de cada día. Señor, yo te pido por esta clase que te caiga buena tierra y que sea buena obra para tu nombre, Señor. Y yo te pido que mediten este verso semanal y la palabra cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno niños, esa era todo para las buenas noticias. No se olviden de leer sus buenas noticias. Y vamos a hacer una alabanza. Que todos parecen. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Todos córense para agarrar su Biblia para escuchar la palabra de hoy con nuestra hermana Janina. Hola, ¿cómo están? Yo les voy a decir a cada uno de ustedes. ¡Yay! Un fuerte aplauso a Jesús. ¡Yay! Acá, mi amor, que no te ves. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes para darles tiempito a los que no se han conectado y a los que ya están conectados que vayan corriendo, corriendo, corriendo por su Biblia porque vamos a tener la enseñanza del día de hoy. Así es que voy a empezar, me voy a acercar un poquito para ver quiénes están por aquí y saludarlos, ¿ok? ¡Listos, listos! Vamos a pasar nuestra lista de valientes y la encabeza el día de hoy, según aquí en mi teléfono, nuestro hermano Dino, ¡yay! Hermano Dino, ¡ay! Bienvenido, nuestra hermana Stephanie con Josué y Leo, ¡un aplauso, niños! ¡yay! Vamos a ver quién más está aquí, a nuestro hermano Miguel García que está aquí con nosotros, mi esposo, vamos a ver quién más está aquí, a nuestra hermana Gaby con Davidcito, Benji, Davidcito está en línea, ¡yay! Vamos a ver quién, a nuestra hermana Brendi, a la maestra Brendi, a nuestro maestro hermano Andy Roa, ¡yay! A Dani Mencía, ¡yay! A Stephanie Chofis, ¡yay! A nuestra hermana Erika, ¡yay! A nuestra familia Machado, que es Bechi, un aplauso a Bechi, un aplauso a Jonathan, un aplauso a Isaías, y un aplauso a José, vamos a ver quién está aquí, a nuestros hermanitos Jave y Arturito, ¡yay! A nuestra maestra Norma, ¡yay! A Tiaguito también está ahí, con Brendi, también Brenda, otra maestra de Adventure Kids, ¡yay! Vamos a ver quién más está por aquí, a mis colochitas, a Liz y Arely, ¡oye Liz, mira! Ya, ya me volvieron a salir mis colochos, ¡yay! A nuestra hermana Marijosa, otra maestra también de Coinonía, con sus princesas Isabela y Sofía, ¡yay! ¿Quién más tenemos por aquí? Vamos a ver, vamos a ver quién más tenemos, aquí ya no me sale nadie, a ver, si no me salen, por favor, déjenme saber, porque si no... Me da pena que después no los saludo y digo, ¡ay no, qué feo! Porque estuvieron ahí presentes y yo no me di cuenta que estaban, espero en Dios no se me haya pasado a ninguno de los que ya están ahí, si no anotan sus nombres, y más tardecito, a nuestra hermana Jana, la mamá de Abril, ¡yay! Aplausos a la hermana Jana, este... Pongan sus no, ¡ah! ya llegó, ya llegó, ya vi a alguien aquí, a nuestra hermana Antonieta, con Emily, ¡yay! Carlitos, ¡yay! ¿Y quién más es? Jonathan. Jonathan, ¡yay! A ver, creo que ya nada más, ¡oh! a nuestras gemelitas, gemelitas, mis amores bellos, las extrañamos este domingo, les tocaba ahí, supimos que se sentían un poquito mal, esperando en Dios ya se estén recuperando, pero a nuestras gemelitas, a Jamie, Amy, a Joanita, les mandamos un saludo, y nuestras oraciones para que sigan mejorando su salud, ¡bienvenidas! ¿Quién más está aquí? Ah, creo que ya nada más. Ay, a ver, les bendice a hermana Betsy, ¡ay! nuestra hermana Betsy, ¡yay! ¡yay! Creo que nada más. Bueno, ya, si ya están listos, todos vamos corriendo por nuestras biblias, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a hacernos un poquito para acá, mi amor, y vamos a comenzar la clase de hoy. Yo sé que muchos de ustedes tienen un día largo, porque también Benji lo tiene con su escuela y todo eso, así es que quiero hacer una clase concreta, pero que sea de bendición para cada uno de ustedes, y no se me aburran y se me duerman, y no tomar mucho tiempo, porque sé que también ya estuvieron mucho tiempo frente a sus computadoras y todo eso. ¿Pero qué creen que pasó hoy? Hoy, para comenzar la clase... Hoy vamos a empezar este mes de diciembre, vamos a tomar un tema muy especial. ¡Oh, nos faltó el pastor! ¡Yay! Nuestro pastor, nuestro valiente, que va adelante de nosotros, como nuestro pastor. Bueno, ya, comenzamos. Hoy vamos a tomar este mes, nos dejaron nuestra coordinadora, que es la hermana Betsy, nos dejó un tema muy precioso, que vamos a estar viendo todo este fin, de todo este mes de diciembre. Es un tema muy básico, pero es muy necesario para nosotros saber estas cosas que son tan básicas y tan importantes, porque como cristianos hemos creído que la Biblia es nuestro guía. Amén. Que eso es lo que nos guía a nuestro Dios. Nosotros creemos que esto es lo que Dios nos dejó para nosotros, poder tener una comunión y saber, conocerlo, quién es ser a través de la Biblia. Pero a través de los años, pueden surgir dudas o preguntas en sus vidas, tal vez ahorita o más adelante, porque estamos viendo un mundo que está siendo muy engañado. Entonces, tal vez el día de mañana ustedes van a... Isaac, hola Isaac, a nuestra hermana... Ay, se me fue, de México, de México, se me fue el nombre. Nuestro hermanito Isaac. Nayeli, Nayeli, Nayeli. Bienvenida, Nayeli. Ah, faltó a Jonathan y Efraín. Oh, sí, mis preciosos. Hola, hermana, no te había visto, pero qué bueno que pusiste ahí. Jonathan, Efraín, bienvenidos, mis amores. Llegaron a tiempo. Les decía, es muy importante estos temas que vamos a estar tomando este mes de diciembre porque vamos a dedicar totalmente al estudio de la Biblia. O sea, hemos estado hablando de lo que es la Biblia, de lo que está escrito en la Biblia. Pero es como cuando vamos a una casa y vemos por la parte lo que hay afuera de la casa, lo que hay dentro de la casa, que está mueblada, que tiene adornos, pero no vemos lo que es la fundación, lo que realmente levanta esa casa. Y hoy vamos a ver lo que es nuestra Biblia, los fundamentos, lo que es la base de qué es nuestra Biblia, por qué le llamamos Biblia, qué es la Biblia, quién escribió la Biblia, y todas esas preguntas que tal vez en algún momento te vas a preguntar o ya te has preguntado. Y para eso, ¿qué creen que tengo aquí? Un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. Si son grandes, mejor, porque pienso que hay cosas más lindas, más caras, ¿verdad? Pues que tengo un regalo aquí, miren, muy lindo. ¿Quién quiere que lo abra? A ver, pongan, que lo abran. Cuando estamos en una fiesta, como le hacemos, que lo abran, cuando nos llega un regalo, ¿verdad? Entonces, voy a abrir este regalo que hoy tengo por aquí, me llegó hoy en el correo. Pero decía que no lo abriera hasta que estuviera en la clase con ustedes, así es que esperen pacientemente para ver qué cabía en este regalo. Vean, mamá, ayúdame. Aquí está mi maestra, mi hermana Gaby, que me va a ayudar. Vean, ¿saben qué hay aquí? ¡Wow! La Biblia, pero es una super Biblia, está grandota. Miren, aquí podemos encontrar, yo creo que a esta le cabe a los hermanos que ya no podemos ver, que tenemos que usar lentes. Con estas letras podemos ver muy claramente, ¿verdad? Pero por ahí hay otra cosa. A ver, ¿qué más hay ahí? En esta caja, aquí nos da. Ah, pues claro, está una tarjeta con la dedicación de quien nos manda este regalo. Vamos a ver quién nos manda este regalo. Dios. Vamos a ver. Dice de Dios, ¡oh! Para mis hijos, aquellos que han de creer o han creído en mí. Esto les servirá de manual y para venir a mí, hacer mi voluntad y conocer lo que a mí me agrada y lo que no me agrada. Esta, ¡wow! ¡Qué bonita dedicatoria lo que tiene aquí, ¿verdad? Esto nos lo mandó un regalo, pero obviamente ustedes saben que esto fue algo que yo hice. Pero lo que yo quería que era a través de su imaginación y de que ustedes están tan pequeñitos, pueden ustedes recordar algo. La Biblia es un regalo. Es un regalo, es como una carta de amor que nos dejó nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aquí en esta Biblia nos dice todo lo que a Dios le agrada. O sea, podemos conocer a Dios a través de la Biblia. No vamos a conocer a Dios a través de lo que me dice mi hermano, a través de lo que me dice mamá, sino, claro, obviamente ellos nos enseñan, tus maestros. Gracias a Dios que tenemos ese privilegio, podemos enseñar. Pero cuando tú, pero nosotros para enseñar, nos tenemos que basar en esto, en la Biblia. Tenemos que estudiar y dedicar un tiempo del estudio, de la lectura, para poder impartir una lección a cada uno de ustedes. Y la Biblia, yo ponía aquí, perdón, para hacer mi background, mi... Esto de aquí atrás, lo que, no sé cómo pueda decirse en español. Lo de aquí atrás yo puse, puse un barquito, porque esa tuve, fue una cosa que yo tuve en la noche. Tenía una, se me vino a la mente una imagen de un barquito. Y lo que vamos, y lo que es un barco, pues él navega por las aguas. Y hoy vamos a navegar por la, por la, por la, por la Biblia. ¿Ok? Un barco necesita ser guiado. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que nos va a guiar? Pues nos va a guiar el Espíritu Santo. La Biblia es como que vamos aquí, nosotros vamos en el barco. El barco es nuestra Biblia. Y a través de lo que nosotros vamos a caminar en esta vida, tenemos que decir, tenemos que tener un manual, un instructivo para ver cómo vamos, si vamos a dar vueltas, si vamos a parar. Ustedes saben la historia del Titanic, de un barco muy, muy, muy grande. Pero saben qué, que ellos no sabían que había una piedra debajo de ellos y eso provocó, cuando chocaron, ese barco se hundió. Pero si hubieran ellos tenido un manual, no se hubieran hundido, no hubieran tenido ese accidente, no sabían que eso estaba ahí. Así es como la palabra de Dios nos dice. Pero vamos a abrir nuestra Biblia. Miren, a ver si me sale, porque a veces quiero hacer las cosas y no me salen muy bien. Ven mamá, déjese ahí. Y como tengo que escribir al revés por el teléfono, espero se vea bien. Lo que la palabra de Dios dice, según segunda de Timoteo, la carta que escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 13, en el verso 16, dice que fue inspirada por Dios. Y lo podemos también colaborar en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, 21, que dice también que sus profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo y no por hombre. Nosotros debemos de saber, ¿qué es inspirar? Inspirar es, por ejemplo, que algo te viene a la mente y entonces tú te inspiras para escribir. Y el Espíritu Santo fue lo que les daba a los hombres de Dios, a los profetas, a todos aquellos que sirvían a Dios para poder escribir todo en papeles. Entonces, ayer aprendíamos con la maestra Brenda, la primera vez que se escribió la palabra de Dios fue en las tablas de la ley que le dio a Moisés y fue escritas por el mismo Dios, por su propio dedo. Él escribió las tablas de la ley. Segundamente, ellos empezaron a escribir la palabra de Dios, porque antes no había papel como el que tenemos ahora y la variedad de papel que teníamos. Así es que ellos empezaron a matar animalitos cuando comían su carne y todo eso, limpiaban bien la piel, la lavaban, la dejaban secar y eso era donde ellos escribían que eran los papiros. Pero ya después no podían estar matando y matando tantos animalitos, entonces descubrieron otra nueva forma de hacerlo. Descubrieron un papel que también era bastante grueso y empezaron a escribir lo que eran unos pergaminos. Después empezaron, ya en los años de los 1500, empezó a imprimirse la Biblia en papel como ahora lo tenemos. Y actualmente, tenemos la opción de también poderlo tener en un teléfono. Podemos bajar la aplicación de la Biblia y la podemos tener en un teléfono, pero eso no quita o no cambia que es la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con las Biblias que tenemos, porque hay versiones que no son adecuadas. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, y ayer la maestra Brindita lo decía en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es como una espada que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso es cuando nosotros, la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuando hemos leído la palabra de Dios y de repente cuando los martes estábamos en clase, yo a veces daba una clase y los niños me decían, maestra, yo estoy pasando por una situación así o de perdón y un amigo me está ofendiendo y yo no lo puedo perdonar. Era la palabra de Dios que estaba perforando tu corazón, que te estaba diciendo, eso no me agrada. Eso es lo que perforaba el corazón de nosotros para hacer entonces la voluntad de Dios. Vamos a ver qué otra cosa tiene. Les decía, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35. Como les decía, hay diferentes versiones. El hombre ha inventado diferentes maneras de poder escribir la palabra de Dios que repetimos como en la primera hoja que teníamos. Es inspirada, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios tiene, como la buena noticia que daban, que van a pasar los cielos, van a pasar la tierra, todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta también va a dejar de existir en un momento. Pero la palabra de Dios no va a pasar, esa va a perdurar por siempre, porque es el mismo Dios, es el mismo Jesús encarnado. Es el verbo que se hizo, es el verbo aquí, es Jesucristo hablando. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Amén. Otra de las cosas que podemos ver también, para poder, vamos a ver el otro. Oh, no, no, espérenme, me voy a dejar aquí porque se me olvidó. Dale, ay, se cayó algo por allá. Otra cosa, a causa de que ha habido muchas cosas, muchas Biblias que se han ido, que se han escrito, hay algunas que se han apartado totalmente de la verdad, haciendo y escribiendo, cambiando la palabra de Dios, cambiándola y haciéndola a su propio beneficio. Beneficiando así el pecado, cosa que no debemos nosotros de aceptar, tengan mucho cuidado con las Biblias que leemos. Siempre tratemos de tener varios, nosotros aquí mi esposo y yo tenemos muchas versiones para siempre estar colaborando una con la otra, porque la palabra de Dios es importante leerla en diferentes versiones, pero también tener cuidado con las versiones que estamos leyendo. Bueno, nuestra tercera hoja aquí nos dice, ¿la qué? La Biblia, es que les digo que está, les digo que está, la Biblia no es, es nuestro alimento. Lo encontramos en el libro, en el Evangelio de Mateo 4, 4 y en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan 6, 35. Nosotros comemos naturalmente, nosotros, en lo natural nosotros comemos, necesitamos alimento para, para, pues para seguir viviendo, así como decía también nuestra maestra Zahita, ella estuvo, ella se nos adelantó porque ella estuvo tomando estos temas ya mucho antes, como decía que la, que decía como bebés, como recién nacidos, la palabra, ¿verdad? Como lechita, y esa es una, esto, vamos a ir al Evangelio de Mateo 4, 4 para ver qué nos dice ahí, ahí está Jesucristo hablando. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí estamos corroborando nuevamente que es la palabra la que nos trae alimento y que la palabra es lo que habla Dios. Y aquí nos dice Jesucristo que no sólo de pan, de lo que comemos físicamente nosotros vamos a vivir, sino también de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos al Evangelio de San Juan al 6, al capítulo 6, capítulo 35. Al 6, capítulo 35, y dice, Jesús también hablando, dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que ni cree nunca jamás volverá a tener sed. Entonces, lo que nos corrobora aquí es de que la palabra de Dios, a veces nosotros nos sentimos infelices, que lo que tenemos, veníamos hablando del mes de noviembre, hablamos del agradecimiento en las clases en la iglesia, hablábamos de ser agradecidos con lo que teníamos, sentirnos en plenitud, completos, y eso es lo que Jesús nos está diciendo también aquí. El que viene a él, el que viene a su palabra, el que lee su palabra, no vamos a desear otra cosa. Dice, nunca más vamos a tener hambre, porque vamos a ser saciados, porque Jesús, Jesús no va a venir en persona, lo que nos vamos a estar, lo que nos vamos a estar alimentando desde la Biblia, es lo que nos va a traer satisfacción, lo que nos va a traer contentamiento, lo que nos va a traer felicidad, lo que nos va a traer ánimo, lo que nos va a traer fortaleza en momentos difíciles, lo que va a aumentar nuestra fe, lo que va a ser una fe genuina en nuestros corazones, es leyendo la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos decir, podemos decir, la Biblia, primeramente, está dividida en dos secciones, y eso lo vamos a ir aprendiendo a través de este mes. Está en dos secciones, ustedes ya saben, está en el Antiguo Testamento, que es antes de la venida, antes de, cuando estuvo Jesucristo en la tierra, y el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo, después de, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, y después de, hasta el libro de Apocalipsis. Hay otras Biblias que tienen, ah, libros, que no son inspirados por el Espíritu Santo, pero hay muchas Biblias, ah, y las, pero las tienen en algunas Biblias, entonces hay que tener mucho cuidado en no estar leyendo, eh, otras Biblias, que tengan esos, esos libros que nos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, ¿ok? Otras, otras cosas que tenemos, vamos a estudiar cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, cuántos libros hay en el Nuevo Testamento, quiénes son los profetas mayores, quiénes son los profetas menores, cómo está dividida nuestra Biblia, y va a ser una aventura muy linda. Nuestro primer staff, nuestra primera parada que vamos a hacer el día de hoy es aquí. ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue, ciertamente la escribieron hombres, se juntaron en un, en un, en un tiempo, se juntaron 40 hombres de Dios, y se empezaron a clasificar los, los libros que habían, sí, que, que de verdad, que deberían de estar seleccionados para poder estar en la Biblia, y los libros, los escritos que encontraron, los rollos que encontraron que no deberían de estar en la Biblia. Así que fue escrita por hombres, como tú y como yo, pero inspirada por el Espíritu de Dios, ¿ok? Ahí nos vamos a quedar en esta clase del día de hoy. Es la introducción, la primera cosa de saber quién escribió la Biblia. Fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. La hermana Brenda, la maestra Brenda ya nos dio ayer de qué es la Biblia, para qué nos sirve, qué es como la espada, qué es como fuego, qué es como un martillo, qué es como una lámpara, y todo eso vamos a, vamos a estarlo haciendo repetitivo, para que se queden sus corazones en estos tiempos. Esta nación fue muy bendecida porque fue fundada por, ah, por, ah, por cristianos. Tenía muchos fundamentos cristianos. En estos momentos se está apartando, está rechazando todo eso, y muy probablemente los tiempos se están haciendo más malos, y tal vez ya no podamos tener estos, esta libertad de poder expresar la palabra de Dios. Así es que tenemos que todo, 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 atesorarlo en nuestro corazón, para cuando vengan esos tiempos malos, poderlo recordar lo que nosotros, lo que el Espíritu de Dios sembró en nuestros corazones. Amén. Así es que voy a dar por terminada la enseñanza del día de hoy, y vamos a dar gracias, antes de pedirle a mi hermana Gaby que entre, pero vamos a dar gracias por la Biblia, por este precioso regalo que nos dejó Dios. Su palabra es la que nos va a ayudar a hacer su voluntad, es la que nos va a ayudar a conocerlo más, y saber que esta le escribió él. Fue escrita por hombres, pero inspiradas por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Y eso es lo que, en una ocasión Jesús le dijo a sus, a los que le seguían, no, le dijo a Tomás, al que no creyó, le dijo, tú crees porque me viste, has creído en mí, que yo resucité. Y los que más bienaventurados son los que van a creer sin haber visto. Y nosotros no tenemos que cuestionar lo que, lo que es la palabra de Dios, que si es que nos vamos a creer por fe, por lo que él ha puesto en nuestros corazones. Dicen que cuando se fue Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque así va a venir el Espíritu Santo, vendrá el Consolador y él los va a guiar a toda verdad. Y es lo que está haciendo el mundo, no puede entender lo que nosotros creemos, el mundo no puede entender lo que dice su palabra, pero nosotros sí, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer una breve oración. Si gustan poner algunas peticiones ahí o mandar textos, o algunas de las, yo sé que algunas de las maestras están más atentas a los mensajes, pueden mandárselos a ellas, ellas nos los comparten a las demás, sus necesidades. Y vamos a dar gracias por la palabra de Dios que hoy nos dio, por su palabra en general que nos dejó para poder conocerlo cada día más. Amén. Y aprender también de sus maravillas y de sus milagros y de todo, todo eso bello que hay en su palabra. Padre, hoy estamos delante de ti dándote gracias, principalmente por este precioso regalo que nos has dado de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo también que nos ayuda a entenderla, a conocerte cada día más. Gracias, Padre, por la fe que tú pones en nuestros corazones. Gracias por la vida de cada niño que dispone su corazón y su tiempo, por cada papá, por cada mamá que dispone, Señor, de este tiempo para aprender más de ti, para conocerte. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por el equipo que está conmigo, te doy gracias por mis pastores, por los líderes, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, tener esa fe genuina en ti y seguir caminando, Señor, en obediencia y temor de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este precioso momento y por el privilegio que nos das de poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listos, porque hoy vamos a cantar una bella canción con nuestra hermana Gabi, ¿ok? Así es que sigan ahí todavía, sigan ahí. Dispongan su corazón para la adoración en esta tarde. Amén, nosotros hoy aprendimos que nuestro Señor es nuestro día, que el Señor no estará con nosotros. Nosotros sabemos que el Señor siempre va a estar allí, que el Señor, me salvanza, dice, no estás escondido, que el Señor no se esconde, el Señor siempre va a estar allí para nosotros, cuando nosotros lo necesitamos y cuando no. Dice, en las noches más oscuras, en esos días difíciles que tenemos, el Señor siempre está allí. Y vamos a cantar con todo nuestro corazón, amén. No estás escondido, no habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza. Hay esperanza, en tu lamento, en tu quebrantos, escucho tu clamor al suspirar, viviendo asilo en tu susurra, Enviaré un ejército a hallarte en las noches más oscuras Te encontraré, te rescataré No hay distancia que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa, seré tu reposo Escucho tu clamor al sufrir Enviaré un ejército a hallarte en las noches más oscuras Te encontraré, te rescataré Amén Quedamos despedidos Quedamos despedidos Recuerden leer la palabra Recuerden mandar sus videos muy lindos Saludamos a todos los que nos han mandado Danielita, Calebcito La semana pasada quien nos mandó Ay, se me olvidan Danielita, Caleb Ay, se me fueron Bueno, la baby Abigail también A cada uno de ustedes que han estado mandando sus videos Y a los que no han mandado Póngale ganas No les dé vergüenza Benji le da mucha vergüenza Y luego se los aprende Pero cuando me voy a grabar Se empieza a poner todo rojito Y dice, no, yo no quiero Pero si no les da vergüenza O escríbanlo Y manden sus videos Y sigamos perseverando en nuestra fe Creyendo que la palabra de Dios Fue inspirada por el mismo Dios Y eso nos va a guiar Para estar nuevamente un día junto a Él Amén Dios los bendiga Feliz tarde Los vemos mañana Bye Bye